No se imaginan la alegría que siento de volver a San Pedro de Macorís y recibir esta calurosa bienvenida. Y sobre todo, me entusiasma ver el gran apoyo que este pueblo le ha dado y le sigue dando al Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes, ustedes, Petro Macorizanos, quiero darle las gracias por la lealtad y el cariño que han demostrado siempre a nuestro partido y por el entusiasmo con que nos reciben. Se vive la alegría al llegar a esta tierra tan bella. Quiero también agradecer a los compañeros y a los dirigentes de esta provincia que han hecho posible esta increíble convocatoria que hoy nos reúne y en la que una vez más reafirmamos la unidad de nuestro partido. Gracias a los más de 12.000 mujeres y hombres que han venido hoy hasta aquí a juramentarse y a formar parte de este partido. Que no hace más que crecer y fortalecerse día tras día. Bienvenidos al Partido de la Liberación Dominicana. Este es su partido y esta también su nueva familia que los abraza y los recibe con cariño y con alegría. Ustedes son las nuevas estrellas a las que el partido apoyará como lo ha hecho siempre con cada uno de sus miembros. Haremos todo lo posible por ayudarlos a superarse, a crecer y vencer los obstáculos que se les presenten. Un fuerte aplauso para todos ustedes, para los que llegan y para los que estaban. Porque con la suma de todos estamos llenando nuestro país de estrellas. Cada semana estamos viajando provincia por provincia por todo el país a juramentar nuevas estrellas. Nuevos rostros que iluminan nuestro partido. Nuevas voces que se elevan para llevar esperanza a la gente. Nuevas ideas que se forjan para construir desde hoy el futuro que necesita la República Dominicana. Ustedes han elegido el camino de la política y es un buen camino cuando se trabaja con disciplina, con compromiso y sirviendo a la patria. Por eso tengan bien presente, allá donde vayan, que una estrella brilla cuando da un buen ejemplo. Una estrella es ese vecino en el que todos confían. Una estrella es esa madre a la que todos admiran. Una estrella es ese joven que todos en el barrio quieren. Una estrella es esa familia a la que todos respetan. Así son las estrellas peleadistas y así, estoy seguro también, son ustedes. Esa es la grandeza de nuestro partido, su gente comprometida y capaz. Sean siempre un modelo de estos valores. Que donde haya una nueva estrella, brillen también la responsabilidad, la tolerancia, el diálogo y la concordia. Porque en este partido trabajamos duro para engradecer nuestro país, para construir un futuro cada vez más próspero, con más y mejores oportunidades. En cada lugar que visitamos, semana tras semana, se vive la alegría y el compromiso al sumar a más y más estrella a nuestro partido. Con gran orgullo puedo decirles que el recorrido que estamos haciendo por la provincia de todo el país tiene la misión de tomarles el juramento a más de 362 mil nuevos militantes que se han organizado en el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos meses. Hombres y mujeres que dan un paso al frente por su país y por su partido. Compañeros y compañeras, desde hoy todos ustedes son miembros del partido que modernizó la República Dominicana. Del partido que puso en pie este país después de cada crisis. Del partido que más dominicanos y dominicanas ha sacado de la pobreza. Ese es nuestro legado, esa es la verdadera historia del PLD. Salgan a decirlo con la cabeza bien alta. El PLD es el partido que cumple con la palabra. Y ustedes aquí no me dejarán mentir. Porque prometimos y cumplimos. Construimos la circunvalación de San Pedro de Macorís. La carretera San Pedro la Romana. La carretera San Pedro Vato Mayor. El distribuidor de la autopista San Pedro la Romana. El paso a desnivel de San Pedro Ramón Santana. El paso a desnivel de San Pedro Ato Mayor. La carretera San Pedro Ramón Santana. Asfaltamos cientos de kilómetros de calles en diferentes lugares. Entre los que podemos citar Los Llanos, Quisqueya, Centro Histórico, San Pedro, Colina 1 y 2, Batey Central, Cacajírica, Cervecería, Alto de San Pedro, Consuelo, Villa Congreso, Lomo de Cochero, Villa Magdalena, Calle Mauricio Báez, Ruta 6, Francisco Alberto Camaño, Antigua Circunvalación, Los Multis, Los Cocos, Villamaco, Rumbaba, Centro de la Ciudad. Las Palmas, La Guásara, Juan Pablo Duarte, Restauración, Sarmiento, Urbanización Jacín, Pedro Justo, 1, 2 y 3, Titán, Barrio Lindo, Las Caobas, Villa Progreso, Maranata, Villa Orilla, Punta de Garza, Blanco 1 y 2, Los Guandules, Villa Cesarina, Villa Azucarera 1 y 2, Villa Cañera, Callejón de Ortiz, Urbanización Oriental, Villa Progreso 1 y 2, Villa Faro. San Antón, México, Azul, La Puesta de Santa Fe, Ingenio Santa Fe, entre otros muchos otros. Reconstruimos también el Hospital de Ramón Santana y la Emergencia del Seguro Social. Aquí se construyeron 42 escuelas y 3 Politécnicos. Y para los más pequeños, construimos 3 estancias infantiles y 16 centros de atención a la primera infancia CAFI. También aquí en San Pedro nos preocupamos por llevar viviendas dignas y asequibles a sus ciudadanos. Construimos más de 256 apartamentos, Quisqueya 1, Quisqueya 2, El Puerto y más de 40 viviendas en Jardines de Gautier. A su vez, hicimos un complejo habitacional en San José de los Llanos y mejoramos 175 casas en San Pedro de Macorís y Ramón Santana. Habilitamos 20 canchas deportivas, construimos los destacamentos policiales de Santa Fe, El Puerto y San Pedro de Macorís. Hicimos el Club de Leones de Consuelo. En 2018, el Sistema 911 llegó a San Pedro, a Guayacanes, a Ramón Santana y a Consuelo. Y con el 911 vino la instalación de videocámaras de seguridad para San Pedro y Juan Dolio, que nos ayudaron a combatir la delincuencia y el crimen en toda la zona. También construimos el Centro de Diagnóstico de Atención Primaria en Porvenir. Habilitamos y equipamos la emergencia del Hospital Regional Doctor Antonio Musa. Y avanzamos en la reconstrucción total de este hospital en más de un 85%, dejando apenas un 15% que en dos años todavía no se ha podido concluir. Construimos 11 farmacias del pueblo, a las que acudían más de 70 mil personas cada mes. A su vez, nos aseguramos de que el 96% de los petromacorizanos tuviera su seguro familiar de salud. Hablamos e instalamos un laboratorio de biotecnología y otro de reproducción animal con tecnología de punta para ayudar a los productores de San Pedro. Y por supuesto, apoyamos la producción local con las visitas sorpresas. Visitamos San Pedro, La Barca, Ingenio Porvenir, Guayacane, Consuelo, Ramón Santana, Quisqueya, San José de los Llanos, Matei Jadual y El Puerto, entre otros. En todas estas comunidades, invertimos más de 603 millones de pesos en 74 proyectos productivos que sacaron adelante familias y comunidades. A su vez, invertimos más de 124 millones en la pesca a mar abierto, en la apicultura y en la caña para generar más fuentes de trabajo y producción local aquí en la provincia de San Pedro de Macorís. Las obras están ahí y nadie puede borrarlas. Sin embargo, quiero que sepan que yo no vengo aquí solamente a enumerar proyectos y cosas que se hicieron en el pasado. Les hablo de todas estas iniciativas que se llevaron a cabo. De todas estas iniciativas. Les hablo de todas estas iniciativas que se llevaron a cabo aquí en la Sultana del Este para que nadie olvide que hay otra manera diferente de hacer las cosas desde el gobierno. Que se puede hacer un gobierno en el que verdaderamente se ayude al progreso del país completo y no de unos pocos. Que se puede hacer mejor y el PLD lo ha demostrado. Ustedes saben que es así. El PLD prometió y cumplió. Cumplió en San Pedro de Macorís y cumplió en toda la República Dominicana. Y yo estoy seguro que San Pedro de Macorís no lo ha olvidado y tampoco lo olvidará en el 2024 que será sin duda un año de victorias para el Partido de la Liberación Dominicana. Esa era la senda que estábamos recorriendo. Ese era nuestro modelo de país. Un país en el que cada día se estaba reduciendo la brecha de pobreza. se estaban sumando más personas al tren del progreso, del desarrollo y de los ingresos dignos. El PLD se consagró durante años a gobernar con todos y para todos. A reducir la pobreza, la desigualdad y las dificultades que vivía la población. El PLD trabajó para que cientos de miles de madres se fueran tranquilas a trabajar o a estudiar porque sus hijos estaban cuidados o en las estancias infantiles o en las escuelas de tanda extendida. Lo hicimos porque realmente nos preocupaba su día a día y nos preocupaba su futuro. Un país, además, que había dado pasos de gigante para alcanzar la soberanía alimentaria. Más del 80% de los alimentos que consumíamos eran producidos por nuestros agricultores y ganaderos. Durante ocho años el campo y la alimentación fueron una prioridad para nosotros. Del campo a la mesa creamos un círculo de bienestar en el que con orgullo consumíamos los productos que crecían en nuestra tierra y cosechábamos con nuestras manos. Sabíamos lo importante que era para el país alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria. Que la comida fuera asequible a precios estables que todos pudieran costear una buena alimentación. Por eso impulsamos el financiamiento agropecuario ampliando el crédito y bajando la tasa de interés a los productores. Desarrollamos un inmenso programa de titulación de tierra que revalorizó los campos de la República Dominicana. La sanidad agropecuaria fue siempre uno de nuestros estandarte y con ella nos aseguramos de tener controladas las plagas y las infecciones como la fiebre porcina. Pero no nos detuvimos ahí. También llevamos tecnología y capacitación a nuestras tierras fértiles en las que impulsamos la innovación y la investigación. Así es como se reduce el hambre. así y no de otra forma se pone comida en la mesa de la gente. Recuerdan recuerdan la alimentación de calidad que se daba cada día en las escuelas del modelo de Tanda extendida en todo el país. Les puedo asegurar que no hay una satisfacción más grande para quien ha deseado ser servidor público que poder garantizar la alimentación diaria de más de un millón ochocientos mil niñas y niñas de la República Dominicana. Compañeras y compañeros han pasado ya dos años desde que el nuevo gobierno comenzó a ejercer sus funciones y ese modelo del que les hablo ese país que reducía desigualdades y que se buscaba el progreso de todos lamentablemente se abandonó. Justo cuando los precios de la canasta básica se han disparado cuando más necesitamos los alimentos frescos y de calidad que con tanta generosidad producen nuestra tierra. El apoyo que daban los técnicos agropecuarios y las maquinarias que se habían logrado adquirir para mejorar la producción han desaparecido dejando a la gente del campo sola y con las manos vacías. No hace falta que les recuerde a dónde nos ha llevado todo esto. Ustedes lo ven a diario precios por las nubes aumento de la pobreza en general hambre desigualdad inseguridad y desempleo. Compañeras y compañeros son muchas las familias que están cayendo en la desesperación y eso no lo podemos ignorar que el gobierno no escucha su reclamo ni sus gritos los dominicanos y las dominicanas deben saber que el PLD si los oye tenemos que llevar esperanza a todas las familias dominicanas y tenemos que luchar por el futuro de nuestro país. Comenzaremos desde hoy trabajando mano a mano con la gente para garantizar la victoria del partido de la liberación dominicana en el año 2024. Compañeras y compañeros si me lo permiten ahora quiero tratar un tema importante para nuestro partido y quiero que les presten la debida atención. El 16 de octubre tendremos una consulta abierta será un ejercicio democrático y de participación ciudadana para elegir a uno de nuestros seis aspirantes a la presidencia de la república para el 2024 un hombre o una mujer que tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de devolverle la esperanza de un futuro mejor a este pueblo dominicano que ha sido abandonado a su suerte. De aquí al 16 de octubre todos los peledeístas tenemos la honrosa responsabilidad de organizar esa consulta para que sea ejemplo de participación ciudadana y democracia interna y vamos a salir fortalecidos porque aquí no hay enemigos ni adversarios nuestros aspirantes antes de ser competidores son compañeros y compañeras son amigas y amigos ya tenemos asegurado todo lo necesario para el montaje del proceso desde los equipos técnicos y los lugares donde se montará la consulta ahora para que todo salga perfecto necesitamos hombres y mujeres valientes honestos con vocación de servicio para que se capaciten y sean árbitros en las mesas de consulta necesitamos a más de 18 mil peledeístas que comprometido con su partido y su militancia para que sean parte de este proceso y den fe de la transparencia y la confianza que necesitamos para salir más fuerte el día de la consulta el 16 de octubre quienes participen como organizadores de la consulta sabrán que en sus manos estará una de las más honrosas responsabilidades que un compañero puede tener ayudar para que todos tengamos tranquilidad y confianza en los resultados de ese proceso por lo que podremos elegir él o la aspirante que creamos que tiene mejores planes y proyectos para el país contamos con todos ustedes para que sea un proceso de participación masiva queremos que el país entero se involucre en la elección de nuestro de nuestro aspirante a la presidencia y saben por qué porque no nos cabe duda de que la persona que elija el PLD será el próximo presidente de la República Dominicana Nuestro precandidato o precandidata el que sea elegido tendrá todo el apoyo del partido sin fisura un ejército de estrellas a su servicio y tendrá también no me cabe duda el favor del pueblo dominicano tendrá la esperanza de un pueblo que necesita volver a creer en un futuro mejor en un país capaz de crear oportunidades para todos y todas ha llegado el tiempo de los que proponen de los que cumplen de los que llevan soluciones en definitiva el tiempo de los que saben gobernar el tiempo del partido de la liberación Dominicana compañeros compañeros y compañeras pueden estar seguros de la consulta del 16 de octubre marcará un antes y un después en el panorama político del país de ese proceso saldremos más fortalecidos que nunca y preparados para vencer en la próxima batalla electoral a partir de ese día podremos decirles al país con nombre y apellidos quien será la persona que va a dirigir los destinos del país a partir del 2024 porque si de algo estamos seguros es de que la victoria será del partido de la liberación Dominicana y a todas a todas las nuevas estrellas que hoy se suman a esta gran familia les digo no les quepa duda están en el partido correcto y han llegado en el momento exacto porque con ustedes estamos construyendo un nuevo PLD un PLD más fuerte más capaz más dinámico y más comprometido un PLD de hombres y mujeres que no se rinden que luchan con la verdad que suman la experiencia para hacer las cosas bien y el empuje para construir un futuro de esperanza lo veo en cada nueva provincia que visitamos en cada dirigente con el que hablo en el día a día de nuestra Casa Nacional plena de actividades es increíble el crecimiento que estamos teniendo no solo en cantidad de militantes sino también en su calidad en solo dos años estamos viviendo una efervescencia un renacer que no se había visto en mucho tiempo y pueden estar seguros que con la ayuda de Dios con la ayuda de todos los que estamos hoy aquí con el apoyo de nuestro ejército de estrella sembrado en toda la geografía del país el próximo candidato o candidata del PLD subirá las escaleras del Palacio Nacional el 16 de agosto del año 2024 les garantizo que la gran familia del PLD volverá a triunfar en las próximas elecciones el PLD volverá a tener el favor y volverá a gobernar demostraremos una vez más que somos una gran comunidad como lo es San Pedro de Macorís tierra de gente trabajadora y generosa que abre sus puertas a todo lo que quieren trabajar y superarse de la misma forma aquí en el PLD recibimos a todos los ciudadanos comprometidos con su nación y que apuestan a un futuro más esperanzador abrimos nuestras puertas a estrellas como ustedes que saben que el camino para lograr un país en el que verdaderamente nadie se quede atrás es a través del partido de la liberación dominicana sigamos siendo ese PLD que no excluye a nadie ese PLD que construye bienestar ese PLD que irradie confianza sigamos siendo ese partido que suma estrellas que salen a brillar y a guiarnos hacia un mejor porvenir para todos y para todas que viva el partido de la liberación dominicana que viva la república dominicana que viva mensaje de esperanza del presidente del partido de la liberación dominicana Danilo Medina con el compañero secretario general pronunciamos nuestro lema puño derecho levantado para clasular puño derecho levantado puño derecho levantado servir al partido para servir al pueblo gracias compañeros y compañeras por su asistencia feliz regreso y feliz día de los padres a todos los dominicanos de corazón mañana se celebra en república dominicana el día de los padres a nombre del partido de la liberación dominicana un mensaje de esperanza a los padres de república dominicana en la celebración de su día feliz regreso a todos y a todas yo soy del partido morado como amapola en primavera de gente que trabaja y que sueña con una ecc perdón no